¿Cuándo se hizo el metro? Aunque resulta increíble, se ha logrado identificar que por el metro de Santiago circulan más de mil lanzas completamente identificados. Estamos siguiendo a una persona que se encuentra en esta actitud sospechosa. Y ahí vemos que le está robando. Siguiendo. Para robar usan un método conocido como el torero, que es casi imperceptible al resto de la gente. Que al momento del frenado, ellos hacen el vaivén de empujar a la persona, sacan el teléfono celular o, perdón, la empujé. Pero ahora además inventaron una nueva forma de delinquir. Mientras uno de ellos simula estar enfermo, sus cómplices sustraen las especies. Cuando hace como que vomita es porque los otros van a robar. Píquense en la mano derecha. Por primera vez, usted podrá conocer todo sobre estos sujetos. Aquí viven el Mirko, el Luchín y el viejo Guille. Le mostraremos sus caras, sus nombres, cómo visten, por dónde transitan, para evitar que usted se convierta en la próxima víctima. En el paradero que está exactamente a unos 20 o 30 metros más adelante, se reúnen habitualmente. Estamos siguiendo a este sujeto. No se bajó, sigue en la 302. Yo tengo la lista, Emilio, va con dos tipos más. Está en la punta de usar a la media. Se sienten perseguidos. El sujeto que vamos siguiendo, el pelo duro, aparentemente intenta cambiarse a la línea 5 del metro. Están a una cuadra. Se mueven mucho. Se mueven mucho. Muy difícil. Te tapa, te tapa, te tapa. Ahí está, en ese carro, en ese carro. Tu carnet, tu carnet. ¿Cómo está? ¿Qué le parece esta situación? 11 de la mañana de un día cualquiera. Sector sur de Santiago. Uno a uno comienzan a salir de sus casas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La rutina es exactamente la misma de lunes a sábado. Todos viven en el mismo sector. Se ponen de acuerdo y se juntan en el paradero del recorrido 302 de Transantiago. Mayoritariamente son hombres mayores de 30 años y de apariencia normal. Esa es la clave. Pasar inadvertidos. El anonimato es su capital. Oye, ahí está el alto. Va con dos mapas al paradero. Sabemos que se van a contar ahora en el paradero que está a una cuadra. Ya están listos los seis. Esperando que pase la 302. Fíjese que todos tienen algo en común. Cortan mochilas. Pieza clave en el robo que realizan y que les explicaremos más adelante. Se ven tranquilos y relajados, como cualquier chileno rumbo a su trabajo, donde siempre hay espacio para una bromita. Llega la 302 y cinco de ellos se suben. Luis Calfín se aparta del grupo y junto a un séptimo compañero abordan un lujoso auto. Pero todos llegan al mismo destino. Va en un volvo. Nos están diciendo que aparentemente irían al metro donde sabemos que ellos andan con la técnica del torero. Se van a bajar en el metro. Se bajaron. Más cabina al metro. Todo parece tranquilo en el andén. El grupo de lanzas ya está instalado. Horacio Campostoro. Registra dos condenas por hurto simple. Una por robo por sorpresa y otra por violación de morada. Además, ha sido detenido nueve veces por distintos delitos. Llegó la hora de empezar a trabajar, como ellos dicen. Apenas entran al vagón, se separan y se ubican estratégicamente. De ahora en adelante, solo se comunicarán con gestos y señas. Empiezan a mirarse. El grupo ya eligió a una posible víctima. El encargado de identificarlo es Carlos Acevedo. Mantiene una condena por robo y tres por hurto, más cuatro detenciones por otros delitos. Luis Calfín es el designado para intentar el robo. Figura con tres condenas por hurto simple. Una por robo por sorpresa, otra por hurto de especies y una última por conducción en estado de ebriedad. Luis Calfín se para y avanza hacia la víctima. Realiza un movimiento suave y preciso, casi imperceptible. Esa es la gracia del método usado por estos individuos. El conocido torero. No sabemos si hurtó o no, pero inmediatamente se bajan y cambian de vagón. Otra actitud típica que los delata. La técnica será la misma, mimetizarse con el resto de la gente e intentar nuevamente sustraer un teléfono o una billetera. Dos de las especies que más roban en el metro de Santiago. Carlos Acevedo lo intenta, pero sin éxito. Para no despertar sospechas, se bajan del tren. La técnica del torero es antigua, pero está plenamente vigente. Las imágenes que vamos a ver son increíbles. Un grupo ensaya cómo robar en el metro. No logramos escuchar lo que dicen, pero sabemos claramente a qué se refieren. Por eso vamos a recurrir al doblado. Hola doblado, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas a ti, Emilio? Muy bien. Un personaje famoso en las redes de internet, justamente doblando a todo tipo de personas. A todo tipo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, estos antisociales yo sé exactamente a lo que se refieren. ¿Sí? Sí. ¿En tu estilo podemos saber lo que habla? Por supuesto. Doblado lo hizo. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Ya, hermano, y apulento, yo le dije ya, me saco los shorts, me saco las calcetas, qué guay. Estaban jugando la pelota con los cabros nomás, Jessica, oye, ya, chabro nomás, yo me voy a tomar. Ya, 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 ya. Oye, Soromirco, ya, pues enséñate la técnica. Sí, pues pa' cacharla. Ya, cabrón, calmado. Ah, 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 obviamente te ríe el temprano como a las 12. Ya, esta es la técnica del torero. Calmado, calle. Yo la voy a enseñársela así. Lo primero así es pegarse su precalentamiento, así, ah, su salto. Ja, 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 que esté muy rico, sí. Es más la técnica de esa llanche, si tú. Ya, ya, calmado, cabrón, se la voy a enseñar. Calmado, calmado. Oh, ya, tira a toroso pa' bailarlo, Mirko, sí. Vas a ir con mi porotos, cabrón. Ya, lo primero es que te poní el bolso o la mochila así en un brazo, callai. Y le tienes que sacar la chaqueta. Oh, enséñala bien, sí, pues pa' que no nos pide el tío Emilio. No, po' guatón, si por eso hay que hacer la piola, hay que hacer la de bio ahí, callai. Tapai la noma y te hacía el hongüe. Ya, pelás el agua pa' acá, po' yo no, Mirko, pa' acá. Pa' callar. Ya. A ver, hace así como que le pelé a ella lo cual cuchuflí. Cuchuflí, ya, oh. Callai, ahí estoy ahí yo. Y nos demé la mano, callai, ¿no? Y ahí yo estoy ahí, papá. Y te saco todo el magole bueno. Oh, joder, cabrón, cofé, ya. Y ya te pelé todo. Ya, cabrón, ahí viene la cromití. Nos vamos pa'l meso y ahí nos separamos y vamos a hacer toda. Pongámosle, oh. Ya, bueno, estamos listos. Ya entendí la guada. El torero. Sí que es el torero. ¡Ah! Para que no crean que todo es chacota en este programa, el capitán Raúl Riffo, de la sexagésima comisaría del Metro de Santiago, nos explica cómo funciona el torero. La idea, la idea de los tipos es que al momento del frenado, ellos hacen el vaivén de empujar a la persona, sacan el teléfono celular, oh, perdón, la empujé, caminan por dentro del tren, cambian de vagón, bajan, suben a la andén y cambian de estación. ¿Te han trovado el teléfono alguna vez o no? ¿Te ha pasado algo? No, no. No, vaya. Gracias. Es un nuevo día en el Metro de Santiago y, como siempre, estos lanzas ya están haciendo de las suyas en la línea 2. A veces andan en duplas, en trío o en grupo, como lo vimos al inicio del capítulo. Cuando el tren avanza hacia el centro de Santiago, identificamos a Guillermo Castro, quien parece solo mirar a su alrededor, pero fíjese en el individuo de chaqueta azul y gorro café. Juan Mella Vélez tiene una condena por hurto y detenciones por diversos delitos. Juan Mella vive en el mismo sector que todos los demás. Cuando el tren llega a la estación El Llano, Juan Mella ya tiene listo su bolso con el torero y parece buscar una víctima. Nos acercamos porque Juan Mella fijó su vista en el bolso con flores de una escolar. El lanza está a solo dos metros. Se acerca la niña y se prepara para robar. El lanza, con total descaro, mete la mano en el bolso de la joven. Si vemos que le hurta algo, intervendremos. La ley chilena permite las detenciones ciudadanas frente a un delito flagrante. No sacó nada. Tiene la mano vacía. Retrocede y se aleja de la menor. Minutos después, vuelve a intentarlo, usando la misma técnica del torero. Justo cuando estaba por cumplir su objetivo, se cruza sin querer una señora, pero Juan Mella no renuncia a su intento de robo. Después de intentarlo con la escolar, fijan su vista en el joven que tienen delante con polerón gris y mochila. Cuando quieren perpetrar el hurto, el tren llega a la estación. Se bajan para cambiar de vagón. Nuestro equipo decide intervenir y avisarles a los guardias del metro. ¡Qué grande! ¡No me he encontrado! ¿Para qué pasó? ¿Pero por qué están tirando las manos a la señora? ¿Qué? ¿Están tirando las manos a la señora? Guillermo Castro Arias ha sido condenado cuatro veces por hurto y detenido por robo por sorpresa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esper que ni la concha de tu madre! ¡Cuidado a los que le pegan! ¡A los que le pegan! ¡Mono pegan en verdad! ¿Y lo pegan? ¡No, no, no! ¡Yo no lo conozco! ¡Mono no es para estar aquí! ¡Hijito, papá, le pegaron los estudios! ¡Hazla aquí que ni pega con chino madre! ¡Pito, papá! ¡Pito, papá! ¡El deseo solo nos va a enterar con chino madre! Juan Mella y Guillermo Castro son sacados de la estación por guardias del metro. Probablemente los volveremos a ver, pero al menos por hoy no seguirán robando. La técnica del torero no es la única que utilizan estos sujetos. Día a día están inventando nuevas formas para distraer a la gente en el metro. Guillermo Castro, conocido por los policías como el viejo Guille, simula tener un vómito para distraer a la gente y también para que sus cómplices puedan actuar. Vea usted cómo lo hacen. El viernes 9 de junio, puntualmente a las 11.30 de la mañana, vemos entrar a Guillermo Castro y Luis Calfín a la estación La Cisterna. Visten normalmente, pero siempre portando mochilas o bolsos. Apenas se sienta, Guillermo Castro fija su atención en un pasajero de chaqueta verde. Luis Calfín se para y lo sigue. Luis Calfín le hace gestos a Guillermo Castro para identificar a la víctima, pero además necesitan distraerla y a los otros pasajeros también. Guillermo Castro está en el lado opuesto y listo para entrar en acción. Calfín le hace un gesto para que su compañero empiece con el show. De un segundo para otro, Guillermo Castro comienza a sentirse supuestamente mal. Tose, se acerca a la víctima y simula un vómito. Consiguieron el objetivo. Todos están concentrados en Guillermo Castro, mientras Luis Calfín registra el bolsillo de la chaqueta de la víctima escondiendo su mano con la técnica del torero. La víctima ayuda a este hombre que aparenta estar muy enfermo sin saber que es parte de un plan para robarle. Como si fuera un milagro, Guillermo Castro se recupera rápidamente y junto a su compañero salen del tren. No vimos si robaron porque todo se volvió un caos, justamente lo que ellos buscaban. Como si fuera una fábrica de lanzas, otra mañana nos encontramos con este personaje. Alejandro Rojas Zapata. En sus antecedentes penales figuran 19 condenas por delitos mayoritariamente relacionados con el robo y ha sido detenido 18 veces por ilícitos similares. Está acompañado por otro sujeto que solo conocemos por su apodo, el mono. Alejandro Rojas marca como víctima al joven de chaqueta roja que está a su lado. E inmediatamente le hace un gesto a su compañero, quien le responde con otra seña. Se toca la nariz. Inmediatamente, Alejandro Rojas prepara el torero y sin inmutarse comienza a registrar el bolsillo del pasajero. Sin embargo, advierte nuestra presencia y entre dientes algo nos dice. Junto a su cómplice se bajan. Aprovechamos de acercarnos al joven para preguntarle si fue víctima de esta pareja. Como somos porfiados, seguimos a Rojas y compañía. Queremos poner a prueba su paciencia a ver si así logramos que salgan del metro y dejen de robar. Suben a la superficie en la Alameda y abordan un Transantiago. No dejamos de mirarlos. En el sector de independencia se bajan y Alejandro nos mira desafiante. Pero como somos educados, le preguntamos si podíamos ayudarlo en algo. ¡Ay, Alejandro! Sobre gustos no hay nada escrito, pero te podemos asegurar que en la calle no te confundirán con Benjamín Vicuña. La mañana del 15 de junio no vemos al grupo de siempre, pero encontramos a esta pareja. Daniela Ruea Barca figura con 10 condenas por hurto, 2 por robo por sorpresa, una por robo con intimidación, otra por receptación y dos más por daños. Daniela y su compañera tienen identificada a su víctima, la señora de chaqueta negra, quien a pesar de tomar la precaución de llevar su bolso adelante, se descuida mirando su teléfono y el sujeto aprovecha la oportunidad. Usando la ya conocida técnica del torero, le registra el bolso. Aparentemente Daniela Ruea no logró robar nada. La pareja sigue su viaje como si nada pasara. Distinta suerte corrió Iván Aguilera. A quien vemos junto a Luis Calfín y Horacio Campos. Sabemos en lo que andan, así que decidimos llamar inmediatamente a carabineros de la 60ª comisaría del Metro de Santiago, quienes le realizan un control de identidad que terminará con una sorpresa. Hola, Dios. Dios, permítate su carnet, por favor. Solamente un control de rutina. ¿Cómo está filmando? ¿Cómo está filmando? ¿Qué está filmando? ¿Qué está filmando? Por eso solamente estamos haciendo un control de identidad. ¿Sabes? Bueno, yo voy dirigiendo a pagar un parte yo. Por eso le digo, aquí no lo podemos deparar más de una hora. Su mochila, por favor. Claro. ¿Y ese teléfono aquí? Iván Aguilera López ha cumplido condenas por receptación, dos por tráfico de drogas y cuatro más por distintos delitos. Aguilera, Calfín y Campos están nerviosos, sobre todo Iván, a quien le encuentran un teléfono que no puede explicar claramente su procedencia. Desbloquearlo. Es de mi esposa. ¿Pero por eso desbloquearlo? ¿Por qué estoy chiflada? ¿Te bloquearon? No, por eso. ¿Su esposa lo llevo para que esto lo desbloquease? ¿Su esposa dónde está? En la casa. La llamamos y buscan. Llevan a su mensaje y no tiene chifl. ¿Cómo? No tiene chifl. ¿Allá? Iván Aguilera se empieza a complicar. Llama a su esposa para que lo ayude, pero todo empeora. ¿Allá, mamá? Oye, que me pararon acá y ando con su teléfono que les voy a desbloquear para ponerle el chifl. Pero no le sé la clave. Es que le regaló su madre. No tengo nada yo. ¿El celular no va a tener? Horacio Campos y Luis Calfín se retiran del lugar después de ser consultados sus antecedentes, mientras que Iván Aguilera se complica cada vez más en explicar de dónde sacó este teléfono. Ya. Ya, vamos a sacar este teléfono. Ese es de mi esposa, si aquí está. Aquí si quieres le llamamos. Un llamado vino a comprobar que este teléfono es de tu esposa. Si quieres le digo que venga mi esposa. Ya, dile que nos juntamos en la 60 comisaría. Vamos con ella. Allá en el metro Baquiano. ¿Baquiano? Sí. Pero con el teléfono que... Aquí no me está comprobando de quién es este teléfono. Ok. Y con un llamado yo no puedo saber si es que es uno de tu esposa. Carabineros lo traslada a la 60 comisaría del metro de Santiago. Si no logra acreditar de dónde sacó este teléfono, podría ser detenido por receptación. ¿No está grabando? No estoy respondiendo. Ah, no hay problema. Pero la carita no me da. Eso está feo. Amigo Iván, mejor no haremos ningún comentario. Concéntrate mejor en explicar dónde compraste el teléfono o te meterás en problemas. ¿Vamos? Queda en la línea 1. 2 a Italia. Porque el teléfono no tengo la boleta porque cuando lo llevas a desbloquear le voy a ponerle el cifro. Pregúntele dónde lo sacó ahí. En serio, cómo lo compro. ¿Y si no tiene comprado? Si no tiene comprado por ahí. ¿Pero si es de esa señora debe saberse la clave del teléfono? Por eso. ¡Qué feo! Ahora le estás echando la culpa a tu hija. Iván Aguilera empieza a perder la paciencia. Quizás intuye que de esta no se libra. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Ni ellos hacen atrás si ya está o vos. ¿No estoy pasando? Sí, voy a tanto te quito y voy a decir rato y cuando ellos voy con ellos no hacen nada. ¿Para qué tanto? No, es que voy a arrancar. ¿Qué pasa? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? bueno, es que ni ustedes se ponen así ya es muy... ¿Para qué tanto? Por esto puedo quedar dependiendo porque me traigan una secretaria. ¿Para qué tanto? Depende, si no comprobamos de quién es el teléfono. ¿Y si no? ¿Y si mi hija no? ¿Viene mi hija o no está mi hija? ¿Por eso? Es que ella tiene que desbloquear el teléfono a pasar que de ella. Ya. ¿Y si no está mi hija? Ahí voy a... ¿Qué arde de ella? Por aceptación. ¿Dónde hay un celular que no... no lo estudia? Claro. ¿Y cómo es de mi hija? ¿Cómo no? Pero por eso comprobar lo que es de tu hija. ¿Qué pasó? Si vos ya estoy... estoy aquí ya, mamita. Sí, papu, que se busque. Ya estoy poniéndome rabioso ya. Iván Aguilera empieza a asumir su futuro judicial. Se relaja y detalla su recorrido carcelario y también sus tiempos como lanza internacional. ¿Lanzas? ¿Lanzas? Sí. Pero ahora no viajo hace como 12 años. ¿Cuánto? Sí, porque estuve 10 años en colina. Estuve en... ¿El manzano? ¿El manzano? ¿El manzano? Pero ahora no, ahora tengo un alma sencilla. Y ahora justo me descegue y a pasar... ¿Una, ¿está ahí con el ciquillo? No. ¿No? ¿Alguien de ciquillo? No. ¿No te llevas? Sí, hemos viajado de niño. De 16 años que empecé a viajar. Estaba en Suiza, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en Luxemburgo, en Irlanda, en Miami, en Irlandia, en Nueva York. Iván Aguilera fue detenido por el delito de receptación y la Fiscalía lo dejó citado a declarar. En el metro se han identificado más de mil lanzas por lo que Carabineros intensifica los controles de identidad. ¿Se repitieron los antes? Y se repite lo mismo. Todos viven en el mismo sector de la zona sur de Santiago. Miguel Araya Araya ha sido condenado 13 veces por hurto y dos más por robo por sorpresa. Camilo Encina Valdivia cumplió cuatro condenas por robo por sorpresa, una por hurto y otra por receptación. Son revisados por los uniformados quienes deben chequear si tienen algo pendiente con la justicia. Somos los más, somos uno de los más gustados en el mundo. Anda, vándame en el mundo. Vamos a ver aquí de viento, ¿no? ¿Verdad? Porque caiga, o se nos da de billeteros. Pura sortilla. Mucha gente pura rata, pura billeteros. Nos pusimos las zapatillas, mía, tocando por las que me in. Ahí está, vamos. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Vamos a gustar aquí, menos que me esté, que me le dan dos kilos. Miguel Araya no tiene órdenes vigentes ni portaba elementos robados, así que el sargento Oses le pide que se retire de la estación. ¿Dónde estoy confiando la bandera? En la avenida. ¿Y saliste hace un tiro? Sí, como 11 días, 10 días. ¿Cuántos días hiciste? 17 veces primero y después vendría 11 veces ahora. ¿Cuáles veces han hecho un tiro? De 41, 210, 210, más 40. Vaya. ¿Cuánto tiempo se muere? La verdad, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Ya. 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 Al igual que su compañero, Camilo Encina estaba limpio, como se dice en jerga policial. El carabinero le pide que se retire del metro. No pasan ni 10 minutos y el sargento Ricardo Oses fiscaliza a Eduardo Orellana Alevicán, quien registra 17 condenas por hurto, 4 por robo por sorpresa, 3 por receptación, una por lesiones graves, otra por daños y por porte de arma blanca. ¿Has estado detenido, Frank? Sí. ¿Por qué motivo? Por otro. Lo revisan y chequean sus antecedentes. ¿Cuánto tiempo le ha visto el aviso de video? ¿Qué año pasado? No, no, no. No tiene nada. ¿Tú? No hay motivo para detenerlo, así que le piden que se retire de la estación. En esta lucha contra los lanzas, Carabineros no está solo. Metro posee más de 600 cámaras monitoreadas las 24 horas del día con operarios que conocen a cada uno de los delincuentes que transitan por las líneas. ¿Cómo se denomina este lugar? Este es nuestro centro integrado de control. Desde aquí es donde nosotros en forma centralizada controlamos la operación completa del metro. Desde aquí los operadores pueden visualizar las cámaras que tenemos distribuidas en toda la red. Estamos siguiendo a una persona que se encuentra en esta actitud sospechosa. ¿Ya? Ya hemos... ¿El operador aquí está siguiéndolo? El operador lo que va haciendo es que va siguiéndolo en las distintas cámaras. Si detectamos un delito flagrante, en ese caso lo que hacemos es que detenemos a la persona e inmediatamente llamamos a Carabineros. Nosotros aquí en este centro de control tenemos presencia permanente de Carabineros. Este es el puesto que tiene permanentemente Carabineros aquí. Ellos están 7x24 también en nuestro centro de control y a través de ellos coordinamos todo el actuar de Carabineros en nuestra red. En este caso, la persona, la pareja que comete el delito, ¿cierto? Ya había sido detectada intentando hacer lo mismo sin éxito en otra escalera y se trasladaron. Le empezó a hacer seguimiento y se trasladaron a esta escalera que es la salida... Y ahí vemos que le está robando. Y se pasa el celular del hombre del hombre a la mujer. Él le pasa el celular a la mujer. Entonces, aquí vemos que la pasajera no sabe si se le cayó, no sabe bien lo que le ocurrió. en este caso pudimos identificar la cara de las personas que habían cometido este delito. Que se suben a un medio de locomoción colectiva parece, ¿no? Claro, vimos que se iban y más tarde los detectamos ingresando por la estación en toda lava. Ahí lo detectan. Hay dos guardias del metro que lo detectan. Ahí los guardias ya lo están acompañando y ahí ya se avisan carabineros para detenernos. Para que sean detenidos. La presencia de lanzas en el metro es permanente. La fiscalización también. La mañana del 5 de julio en la estación La Cisterna encontramos a un conocido Mirko Arnequino quien inspiró a nuestros amigos de Doblao en el inicio de este capítulo. Oye, eso era Mirko ya, pues enséñate la técnica. Oye, antes de ver el fraco a las 12. Ya está la técnica del torero. Mantiene condenas por robo, por sorpresa frustrado y hurto además fue detenido 10 veces por delitos relacionados con el hurto de especies. Es acompañado por Mauricio Urra Willipan y enregistra ni más ni menos que 51 condenas por hurto y dos por daños. Viene en Mirko y un gorro blanco con dibujos, ¿cierto? Y una pata roja grande. Los seguimos, ya sabemos en lo que andan, así que llamamos a carabineros de la 60ª Comisaría del metro quienes llegan para controlarlos. Los caballeros. ¿Cómo estás, Juegos? Bien. ¿Tienes su solicitud? No, ando sin cédula. ¿Por qué ando sin cédula? Que no, porque nunca he tenido cédula, pero hace cualquier rato que no saco cédula. No, ando sin cédula. Ya, ando sin cédula. ¿Por qué ando sin cédula? ¿Ya? ¿A este lugar? Sí. Ya, guau, ya estáis mirando, el chisturio. Oye, flaco, ya cálmate, cálmate, cálmate. Ya cálmate. Oye, oye, pero ¿qué guas? Ya cálmate, vamos. Cállate, camina, 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 camina. Hombre, mire, carabineros también ubica a Mirko Arnequino y junto a Mauricio Urra los trasladan a la comisaría para realizarles un control de identidad y una revisión. ¿Qué te preocupáis si no tenían donada en mano? No, no, en la mano de raya. O sea, que las cámaras no nos sacaban las cámaras. Y a mi mechero. Las cámaras no sacaban la gorra. Ustedes me conocen a mí. ¿Viste? Y a mi mechero, no sé, y a mi mechero. Yo ahora comence por esto, con la mula. Yo ahora comence por el del, pues si va al pozo lado, yo voy pozo lado. Pura mechero, ¿en tu escas? ¿en tu escas? Eh, para el caráuco, la de esa, costanera. A ver, a volar. A ver, a volar a falar que los tiran al tiro. Ayer igual me dieron a la 60. Ayer. Sí. ¿Por qué te dieron? Con solo. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Qué? ¿El nombre? No, no, no. Yo de la sección de aquí. Tengo fotos en el medio. ¿Por qué me está grabando, señal, usted? Mentira. No creo. Si no, no la he emocionado a usted. Ni la he visto, me está grabando. Malo. Caja Noticias. ¿Qué pasa, amor? Vení ya. Esa noticia, esa. Hola, señora. Hola, señora. El señor Emilio. Ya vamos. Bien, tengo puro, puro gusto, porque usted va a verme, pero no gusto de... de los mercados. Finalmente, a Mauricio Urra y Mirko Arnequino se le consultaron sus antecedentes y no tenían nada pendiente. Fueron sacados del metro. Vamos, vamos, mi tiro. Vale, hay que cortar. Sí, sí. Ya. Seguimos recorriendo las líneas del metro y miren con quién nos encontramos. Nos acercamos e inmediatamente nos reconoce. Sabe que lo denunciaremos a carabineros y mientras esperamos la llegada de los policías, Juan Mella nos cuenta muy relajado su historia delictual. ¿Qué te hizo, no? ¿No te había fundado ya? No, 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 no. ¿De cuándo andó aquí? De cuándo se hizo el mismo cuando andó la sesión. No puedo conversar mucho porque no sé qué es lo que está quedando. Tengo que 50 años, 25 años en la calle. ¿Una o la otra cosa que podía hacer en vez de andar robando? No, pero estoy contento lo que hago. ¿Por qué no vayas a trabajar porque en sueldo mínimo no trabajáis? ¿Por sueldo mínimo, sí? Sí. ¿Cuántas horas? Ocho. Doscientas sesenta lucas. Un puro día de saque te despedí a media gama. ¿Cuánto te ha sido? No, no te va a decir con saque. ¿Pero le sacáis celulares a gente que le cuesta? El suboficial mayor, Mesías Muñoz, llega y revisa a Juan Mella. Hola, buenos días. Póngase de pie. ¿Tienes su célula de identidad, por favor? No tengo la célula. ¿Dónde tiene? Me llamo. ¿Su mochila? Aquí tienen mi foto. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién tiene su foto? ¿El carabinero lo tiene identificado? Identificado. Me llamo Juan Manuel Mella Félix. ¿Ya? ¿En qué trabaja usted? Tengo antecedentes, por eso tengo... ¿Pero en qué trabaja? ¿Qué es lo que hace? Arreglos florales. ¿Anda con alguna especie, algo? No, nada. Si quiere, me traje, me me da nuevo. ¿Los bolsillos andas trayendo algo? Tres bien y tanto porque pa' que el boleto te... ¿Ya? Chéquese el gorro, por favor. Ya. Vamos a hacer un control de identidad efectivo en la unidad, ¿ya? ¿Vamos? Vamos, acá en este tren. Por acá. ¿Hace dónde iba? ¿A quién lo hubiera? Yo como tengo antecedentes, yo ya... Ahí te he lanzado, ¿entiendes? Me identificaron, pero no... ¿Cómo? ¿Usted lanza? No es habitual. ¿Ya? No es habitual. No, no todos los días, ni... ¿Y cuánto tiempo ella trabajando en el metro? Antes que naciera, no sé. Antes que naciera, no sé. Usted me dijo que ahí estaba detenido. ¿Por qué estuvo? Eh... Todas las cosas, cuando no empiezan. ¿Pero vos, estas cosas... ¿Pero tú trabajáis solo acá? Solo, pues. De repente, va desde el 6 por ciento. Bueno, voy para abajo. Después, me consulten, yo creo. Siempre y cuando no tenga nada pendiente. Eso es lo que tengo yo, ¿no? Señor, pase. Juan Mella no tenía orden de detención vigente, ni portaba especies robadas, así que es escoltado por carabineros afuera de la estación Baquedano. Espera que nos lo veamos otra vez ahí, no me estén llamando. No, sí voy a estar, voy a estar, pero así. A manos limpias lo más posible, ya. Llegó el momento de seguir con la funa de estos sujetos, pero ahora lo haremos al ritmo del rap. Este es el freestyle que te vengo a demostrar cuánto es lo que vaya a robar. Y luego, utilizando una mochila... bastante ruidosa. Para que no crean que somos malas personas, trataremos de hacerle más ameno el viaje a Guillermo Castro, uno de los lanzas más habituales del metro, con un poco de música urbana. Cuando son las 12.05 del día, estamos acá en la intermodal de San Ramón. Ya salió de su casa y lo estamos esperando acá, en el andén, con todo el equipo. Lo vamos a interceptar. ¿Llegó? Sí. Va, acá. ¿Y qué parte viene? Aquí en la entrada del metro, en la entrada del metro. Cristian Donoso es nuestro artista que quiere jugársela toda por su carrera musical. Improvisará unas letras que, estamos seguro, no le gustarán a Guillermo. Pero este músico nacional es porfiado como mula, o en buen chileno, muy hincha pelotas. Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con un poquito de freestyle. La calle está muy mala, así que, por favor, tienen que tener respeto. Se paró, se paró el tipo, se paró, va avanzando. Allá se me está alejando, sabe que le estoy hablando a él. Lo voy a seguir. Hola, buenas tardes, ¿cómo usted? Buena chaqueta. Tenés que basarme el dato, a ver, ¿dónde te la robaste, compadre? Eso es, hermano, yo te vengo aquí con el vómito, tengo todo el freestyle de la calle. Este es el freestyle que te vengo a demostrar cuánto es lo que vaya a robar. ¿Vaya a robar? Eso es lo que está pasando, andan robando. ¿Verdad, caballero? La persona que anda robando en la calle, no se pare adelante, si ya viene ya, ya se va a bajar, tranquilo, no se va rápido. Así es rápido, dice, ni uno me va a pagar. Yeah. Máster, y vengo aquí a rapearte, improvisarte. Aquí tú, usted con la técnica del vómito. Pero, Máster, ¿para qué se enoja? ¿Para qué se enoja? A ver, no vaya a vomitar, hermano, yo te vengo a improvisar. Respetate a la gente, que la gente te va a estar mirando y te va a estar sapeando también. ¡Ya! Cumplemos el objetivo de hoy. La intención era que este tipo no lograra robar, no lograra robar a las personas que andan en el metro. Logramos sacarlo, así que... Hoy día, de hecho, confirmaron que el tío Mielo está detrás de ellos, pero logramos evitar que hoy día Alelamán se posiera a trabajar. Tengo un hijo de 13 años que sufre del síndrome de Asperger. Su padre nos abandonó prácticamente hace 10 años. Le has presentado bastantes demandas en contra a Max para que cumpla con su obligación de padre para el pago de los alimentos de tu hijo, Matías. Sí. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Hola, Max. Quería conversar contigo. Tengo una cámara, tengo un micrófono, ahí hay otra cámara. ¿Y hay una razón de peso para no haber visto a tu hijo en 10 años y para no haber pagado una pensión de alimento? ¿No quiere hablar con nosotros? ¿No? Nosotros no estamos autorizados para ingresar a la BPA. Nosotros acompañamos en este procedimiento de esta detención para que cumpla con la reclusión nocturna. ¿Cómo estamos, Max? Estamos tras la banda de los delincuentes que acosan a los pasajeros del metro y vamos a ponerles un señuelo. Pero tiene una pequeña trampita para, en caso de que se acerquen y le vayan a intentar robar este aparato, nosotros vamos a accionar esta alarma. Estamos siguiendo a este sujeto. Un equipo va vía terrestre siguiendo a este tipo. Va en una micro en estos momentos y en los próximos minutos suponemos que se va a subir al metro en alguna estación de la línea 2. Hay otro equipo que está en el metro esperándolo. Este tipo es conocido como el pelo duro. Es un delincuente que tiene incluso su carrera, entre comillas, internacional. Hasta hace un año él robaba en Europa y ahora está robando acá en el interior del metro de Santiago. No se ha bajado. No, no lo viste ahí. No. No, 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 no ha bajado. Hoy viene Luis Calfín, alias el pelo duro. Lo vamos a seguir y la idea es hostigar a este tipo cuando se desplace acá en el interior del metro. No, no bajó. No se bajó, sigue por la 302. Camino largo probablemente hasta Los Héroes. Los tipos, como siempre, tomaron el recorrido 302, pero ya saben que andamos tras ellos, así que cambiaron su rutina. No entrarían al metro por la estación La Cisterna. Desplegamos tres equipos para no perderlos. Es el problema de seguir a estos tipos porque no tienen un programa establecido. Los tipos se desplazan por diferentes lugares. Ahí lo tengo en la vista, Emilio. Va con dos tipos más. Como se lo adelantábamos, cambiaron su ruta. Intentarán entrar en la estación Los Héroes. Para incomodarlos, con nuestra mochila sonora, debemos interceptarlos. Se sienten perseguidos. Se sienten perseguidos. Los vemos en Los Héroes, pero algo sucede. La seguridad del metro los detecta y va sobre ellos. Tendremos que improvisar. Al parecer, los guardias interceptaron a uno de los que se juntó con... con este tipo arriba. Están siendo retirados del lugar. De alguna forma, esto dificulta nuestra labor, que es grabar lo infraganti tratando de robar a los pasajeros. Volvieron a salir a la MEA. Se metieron a la estación Moneda. Todo el equipo por las calles de Santiago, centro de la MEA. Emilio, bajaron al Metro Moneda. Emilio, bajaron al Metro Moneda. Estamos hablando por internet. Por un momento los perdemos, pero el tercer equipo los ve en el sector de Metro Baquedano. El sujeto que vamos siguiendo, aparentemente, intenta cambiarse a la línea 5 del Metro. Vamos siguiendo sus pasos. Hay otro equipo que va muy cerca de él. Están a una cuadra. ¿De cuál? ¿Del Bustamante? Del Bustamante. Se mueven mucho. Se mueven mucho. Muy difícil. Literalmente, esta es una búsqueda por cielo, mar y tierra. Emilio, llegaron. Están acá en esta estación Irárazabal. ¿Tienen conmigo? ¿Tienen que ser? ¿Tienen que ser? ¿Tienen que ser? Te tapa, te tapa, te tapa. Ahí están, ahí están. Ahí están, en ese carro, en ese carro. En ese carro, acá, acá. En la línea 5, en la estación Irárazabal, los encontramos y echamos a andar nuestro plan con la mochila sonora. La idea es funarlos y que todos sepan en qué andan. El equipo los rodea y nuestra compañera está lista. Luis Calfín, en compañía de Carlos Acevedo, fija su vista en el teléfono y cuando intenta sacarlo, comienza el show. Ya volveremos con los lanzas del metro. Ahora, nuestra abogada Macarena Venegas va tras un padre que debe en pensión alimenticia más de 3 millones de pesos y que hace 10 años no ve a su hijo, quien sufre el síndrome de Asperger. Mi nombre es Marcela Chávez. Tengo un hijo de 13 años que sufre del síndrome de Asperger, entre otros problemas de salud. Su padre nos abandonó prácticamente hace 10 años. No paga la pensión alimenticia, siendo que está demandado. Le has presentado bastantes demandas en contra a Max para que cumpla con su obligación de padre para el pago de los alimentos de tu hijo, Matías. Sí. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Para obtener la versión de Max, el padre demandado, y saber más sobre la vida que actualmente lleva, una periodista tomó el taxi que maneja y esto es lo que nos dijo. Él desapareció de la vida de Matías cuando Matías tenía 2 años de edad. Nos sorprende que ante nuestra pregunta, si es que tuvo un hijo con su ex señora, Max responde que no, lo que es falso, tal como lo estipula el certificado de nacimiento del hijo que ambos tuvieron. Lo cierto es que Max se alejó hace 10 años y todo este tiempo ha estado sin ver a su hijo, a sabiendas de que el niño padece el síndrome de Asperger. Nunca volvió a aparecer ni para un cumpleaños, ni para un año nuevo, nada. Nosotros nos casamos en enero de 2003 y Matías nació en noviembre del 2003. El padre de Matías, aparte de estar desaparecido, nunca ha aportado en su tratamiento de salud, vestimenta, en nada. Mi hijo sufre de frecuentes episodios de agresividad, específicamente relacionados con el abandono de su padre. Para Marcela la situación es insostenible. Lleva 10 años tratando de obtener a lo menos una respuesta de su ex marido, pero ni siquiera eso ha recibido. Por el contrario, Max se las ingenia para estar inubicable, lo que la tiene con una angustia permanente. Te dio pena. Ya, mi amor, pero ya, tranquila. ¿Por qué te dio pena, Marcelito? ¿Pensar en Matías? Sí. ¿Por qué? Porque estás fuerte. Tú has sido muy fuerte. Ya, pero mamá, que se puede. Sí, lo has criado sola, yo sé. Sí. Yo te quedé conmigo, eso. Fue diagnosticado a los tres años con síndrome de Asperger. Entonces, había que estar viendo de médico en médico, de exámenes. ¿El padre estaba presente en ese proceso? Había un episodio en que cuando él fue a dejar a tu casa al niño. Fue un día domingo a retirarlo. Y cuando vuelve Matías, vuelve con excremento humano, todo su cuerpo, mi mamá lo recibió. Yo me levanté rápidamente y lo llevé a Carabineros, a Matías, para que lo vieran. En Carabineros lo examinaron, tuvimos un servicio médico legal para ver si había otro tipo de... ¿Algún abuso sexual? ...de algún abuso, lo que sea. Y nos pasaron inmediatamente a fiscalía. Se citó y todo, y a él se le llamó a declarar de qué había pasado con el niño, y él solamente decía que el niño se había caído. Entonces el juez dictaminó en esa vez que se le quitaban las visitas y se le entregaban a la abuela paterna. Pero la abuela paterna fue un par de veces, tres veces. Y de ahí en adelante, el niño nunca más vio a su papá. Nunca vio a su papá ni a su familia por parte de papá también. Fue un abandono absoluto por parte de ellos. Ha sido doloroso para él, yo puedo reconocerlo, porque él ha necesitado de su imagen paterna. Y como mamá no ha sido fácil. Él estuvo internado también, me comentaste. El año pasado estuvo muy mal, Matías. Casi pierdo a Matías. Trató de tirar de aquí, del quinto piso para abajo, y lamentablemente tuvo que estar hospitalizado un mes y medio. Me imagino que habrá sido muy cara. Fue cara, fue súper cara. ¿Cuánto te salió la cuenta? Más de cuatro millones de pesos. ¿Qué pasa cuando has tomado contacto con Max para contarle esta situación, para pedirle ayuda, para que por lo menos pague la pensión que está fijada por el juez? Yo no me he acercado a ellos porque tienen unos hermanos que cuando recién estábamos separándonos, me amenazaron que si nosotros no acercábamos mi mamá, iban a devolverme a mí o a mi hermano en un cajón. Los antecedentes que tenemos son a partir del 2007, donde se ingresa una demanda del tercer juzgado de familia, justamente sobre divorcio y alimentos. Acá se fija por primera vez una pensión judicial que tú me decías que era por 70 mil pesos a propósito de esta demanda. Antes se había fijado una por 50. Y después cuando inicié este tema de divorcio, se aumentó a 70. A la fecha Max adeuda la suma de un poco más de 3 millones de pesos por el no pago de la pensión de alimentos hace más de dos años. Días más tarde fuimos de nuevo en busca de Max Troncoso. Esta vez teníamos la certeza de encontrarlo en el colegio de su hija. Y tal como nos había dicho Marcela, Max se escabulle. Hola, Max. ¿Cómo te va? Mi nombre es Matarena de Negra, soy abogada. Quería conversar contigo. Por tu hijo Matías. Ya. Pero no grabes nada, sí. Bueno, pero conversemos. Lo que pasa es que... Yo conversé con Marcela y ella estaba tremendamente preocupada porque en realidad hace 10 años que tú no ves a Matías. ¿Por qué no te has preocupado de tu hijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no has pagado la pensión de alimentos? ¿Por qué no lo has visitado? Considerando además que él tiene el síndrome de Asperger y que necesita mucho tu ayuda. ¿Qué nos puedes decir? Por eso te digo, si conversamos en privado puedo darte algunos detalles, pero así con cámara no se nos ocurriría. Lo que pasa es que más allá que hazme detalle, acá hay algo, hay un hecho sumamente concreto. Tú mismo reconoces que no has visto tu hijo en 10 años. ¿Y por qué no lo has visto en 10 años? Es tu hijo, nació dentro del matrimonio, está reconocido. Él te necesita. Por eso Marcela recurrió a nosotros. Porque tu hijo te necesita y no solamente lo económico. Parece que no querías tener un programa de televisión. Exacto, y nosotros estamos ayudándole a ella. Hay unas razones bastante fuertes. ¿Para no estar con un hijo? ¿Para no pagarle una pensión de alimento? Para tratar de entenderte, Max, por eso te lo pregunto. Son preguntas capciosas. No, no son capciosas, son preguntas directas. Concretas, directas. ¿Cuáles son las razones para no estar con un hijo? Yo quiero escucharlas. Pero no con cámara te dije. Si quieres saberlo, es privado, no hay problema, te doy todas las razones. Es que está bien, te voy a escuchar. Lo que pasa... De hecho, porque vine a conversar contigo. Pero mira, tengo una cámara, tengo un micrófono, ahí hay otra cámara. Cualquier cosa que yo te diga, cualquier razón que yo te diga de peso, tú me vas a decir... pero tú me estás asegurando con esto que hay una razón de peso para no haber visto a tu hijo en 10 años y para no haber pagado una pensión de alimento. ¿No quieres hablar con nosotros, entonces? ¿No quieres hablar con nosotros? Nosotros te podemos acompañar. Y ahí hablamos en cámara, que es la condición que tú nos pones. Pero yo para entender, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no hoy día? Yo te puedo esperar. Espérame aquí mismo y yo te voy a volver. ¿Ahí tú vuelves para acá? ¿En cuánto rato? En unos 10 minutos, si voy a ir a tu barrio. Bueno, gracias, Max. ¿Por qué están adentro de la camioneta? Exacto. Gracias. Han pasado más de 20, en realidad 25 minutos y como supusimos, don Max no ha vuelto a este lugar donde quedó de volver para conversar con nosotros y darnos todos esos detalles de por qué no estaba pagando la pensión de alimentos. Ahora lo estamos llamando para ver si nos contesta y ver y escuchar a ver si tiene razones entonces para no cumplir con su obligación de padre. Esto solamente confirma lo que nos ha dicho Marcela que él es un hombre exprimiso, que efectivamente es ausentado de la vida de su hijo y no ha pagado en realidad lo más importante la pensión de alimentos teniendo la obligación de hacerlo y estando establecida además por una sentencia en un tribunal de familia. Sigue sonando y la verdad que no no nos va a contestar. Gracias a la colaboración de los abogados de Problemas.cl quienes asumieron el patrición y poder de Marcela se solicitó el cumplimiento de la pensión mediante apremios. Ya hemos constituido el patrocinio ante el ministro de fe del tribunal y ahora procederemos a solicitar que liquide en cuanto a lo que efectivamente la deuda de la señora Marcela para posteriormente pedir los apremios en contra del padre de su hijo. Espero que con esto con lo que hemos hecho hoy con los abogados de presentar los nuevos patrocinios se llegue a algún acuerdo alguna solución me llevo años con estas causas y en realidad es un derecho de mi hijo y es un deber del padre. Ha pasado cuatro meses desde que conversamos con Max Troncoso por el no pago de los alimentos para su hijo Matías. Hace diez años que tú no ves a Matías. Hoy estamos acompañando a la TDI porque lo van a detener para que comience a cumplir reclusión nocturna. Hemos llegado a la comuna de Huerturada estamos fuera de la casa de Max Troncoso para justamente hacer el procedimiento de detener a Max Troncoso por el no pago de las pensiones de alimentos respecto de su hijo Matías. Acá está el taxi estacionado al frente de la casa donde estamos golpeando él cambió hace poco su auto sabemos que este es su nuevo taxi que es su fuente laboral es decir él mantiene un trabajo a nosotros nos consta porque de hecho cuando dimos con él justamente estaba manejando el taxi. Es como que no hubiera nadie o no. Esta detención que está intentando realizar Policía de Investigaciones el día de hoy es uno de los apremios que existen por ley para los padres que no cumplen con su obligación de pago de la atención de alimentos. Es un apremio que básicamente es una presión para que la persona que está en deuda vaya entonces es lo que adeuda en este caso son varios años y varios millones de pesos lo que debe Max Troncoso por su hijo Matías. ¿Qué pasa si no abre la puerta? No, esto es conmigo. ¿Se puede entrar? Sí. Acá está don Max Finalmente salió tuvo que el policía ingresar a la propiedad nosotros no estamos autorizados para ingresar a la propiedad nosotros acompañamos en este procedimiento de esta detención para que cumpla con la reclusión nocturna. ¿Cómo está don Max? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda que yo lo encargué hace un tiempo atrás hace cuatro meses para que conversáramos? Tú mismo reconoces que no has visto a tu hijo en diez años. ¿Y por qué no lo has visto en diez años? Es tu hijo nació dentro del matrimonio está reconocido. Él te necesita por eso Marcela recurrió a nosotros porque tu hijo te necesita. ¿Usted sabe que esta detención es por el no pago la pensión de alimentos respecto a su hijo Matías, ¿cierto? ¿Usted sabe cuánto da plata le doy a su hijo Matías por el no pago la pensión? Bueno, claramente no tiene ninguna intención de conversar con nosotros. La pensión fijada desde abril del año 2008 respecto de Matías es de tan solo 70 mil pesos. Estos 70 mil pesos han ido sufriendo reajustes con el IPC y hoy por hoy alcanzan como aproximadamente 115 mil pesos. El asunto es que si él no tuviese trabajo, si él de verdad estuviese en una situación muy precaria económicamente, podría incluso haber pedido al tribunal a una rebaja de alimentos para no pagar o pagar menos de acuerdo a cuáles son sus circunstancias, pero ni siquiera eso ha hecho en este caso Don Max. En junio del 2008 el Tribunal de Familia determinó que Max Troncoso tenía que asumir una pensión de 70 mil pesos. De ahí en adelante hasta el 2015 canceló de forma irregular registrándose los últimos pagos entre julio y septiembre de ese año. Al día de hoy Max Troncoso debe aproximadamente 3 millones 500 mil pesos por pensión de alimentos. Don Max, le gustaría decirnos algo. Recuerde que nosotros buscamos un punto de mediación con usted y la verdad que nunca pudimos dialogar. ¿No tiene ganas de intención de conversar? Bueno, este es el procedimiento, así se cumple con esta detención para que él entonces empiece a partir de esta noche esta reclusión nocturna por 15 días. Nosotros se lo advestimos a Don Max Troncoso hace exactamente cuatro meses para que él tomara conciencia de que esta es una obligación, de que es un derecho de su hijo este pago de la pensión de alimentos y la verdad que pena tener que terminar de esta manera. Estamos con el subprefecto Fayán Castillo de la Vigrim de Conchalí y nos va a explicar cuál es el procedimiento entonces a continuación para el señor Max Troncoso. Él hoy día es trasladado a Gendarmería donde será notificado del cumplimiento de su reclusión nocturna. Entonces que si paga claramente él queda en libertad pero el punto es si es que nuevamente no paga se va a decretar otra orden de... Sí, es un procedimiento que tiene que hacer realmente la familia afectada. Tiene que acercar nuevamente al tribunal y manifestar que el no pago a mostrar su libreta y poder extender nuevamente la orden. Para que se decrete un nuevo premio. Interesante decir que es reclusión nocturna pero que luego muchas veces arresto total. Sí, la reclusión nocturna también no garantiza el no pago. Es un premio una presión para que la persona pague pero no condona la deuda o sea no se paga con cárcel en el fondo que eso es súper importante aclarar. Eso es. Finalmente Max Troncoso cumplió con la orden de reclusión nocturna por el no pago de la pensión de alimentos de su hijo. Los abogados de Problemas.cl realizarán las acciones legales pertinentes para que Max cumpla con su obligación de pagar esta pensión de alimentos. Ahora seguimos tras los pasos de los lanzas en el metro. En la línea 5 en la estación Irarrázaval los encontramos y echamos a andar nuestro plan con la mochila sonora. La idea es funarlos y que todos sepan en qué andan. El equipo los rodea y nuestra compañera está lista Luis Calfín en compañía de Carlos Acevedo fija su vista en el teléfono y cuando intenta sacarlo comienza el show. ¡Gracias! ¿Le trató de sacar el celular y sonó la alarma? ¿Qué le parece esta situación? ¿Recuerda este sonido? ¿Usted estaba sacando la cartera? ¿Ah? ¿Algún comentario? Usted es una persona sana. Podría trabajar. ¿Por qué lo hace, señor? ¿Qué te gusta trabajar? ¿Trabajando todo, no? ¿Qué le importa hacer nada? ¿Trabajando, no? ¿Qué le importa qué le rodea a la gente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Anda a trabajar, viejo. Anda a trabajar. ¿No te da vergüenza robarle a la gente, pobre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, güey? Ellos están agrediendo a la gente que repudia su accionar. Ahora vamos para arriba. ¡Vájate la cara en el papo! ¡Vájate! 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 ¿Estás trabajando todo, no? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿No importa que le rodee a la gente? Anda a trabajar, viejo, anda a trabajar. ¿No te da vergüenza robarle a la gente pobre? Soy un flojo. ¿No le trabajáis un día a nadie? ¿Vos trabajas cuando es puro sapiando? Exactamente. ¿No te da vergüenza robarle a la gente pobre? No, no me da vergüenza. Chuchitumari lo va a seguir haciendo toda la vida. Qué tanto color. No, 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 no. Me parece, ¿eh? Delincuentes, frescos de rajas. Me parece que después quedan sueltos, que es un tiempo adentro. ¿Defunamos igual? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cuen? Nosotras están aquí. ¿Te sentís orgullosos de esto? ¿Qué dejes orgullosos? Si, en la cárcel soy conocido como domesticos. Porque te roban gente pobre. ¿Siempre lo mismo hacen lo mismo? Lo mismo, lo mismo. Tenían que ponerle una foto en cada estación de estos sinvergüenzas. Realmente increíble la desfachatea y el descaro de estos desgraciados sinvergüenzas que no tienen escrúpulos en agredir verbalmente a la gente. Imagínense, aquí hay carabineros y ellos están agrediendo a la gente justamente que repudia su accionar. ¿Por qué lo graban? Para que mi hija, como ella, siempre van todos los días en el metro, los tengan en una. ¿Los tengan ahí en la rutina? Claro. Nuestra misión era afunarlos en público y que la gente viera. Por seguridad, carabineros los esposa y los traslada a la sexagésima comisaría del metro para revisarlos y chequear sus antecedentes. En estos momentos nos damos por satisfechos y los tipos van llevados a la comisaría. Vamos justamente en el metro. Vamos con los delincuentes. Van junto con toda la gente que habitualmente transita y que son las víctimas. Bueno, aquí, si ustedes quieren verlos, estos son delincuentes habituales. ¿Ya? ¿Qué te parece que estos tipos le roben a gente indefensa? No, acaban de tirar mi celular. ¿En serio? Al dentro del metro, sí. ¿Te robaron? Te acaban de robar. Me lo acaban de tirar del metro. ¿Esta es la dama? Gracias. A toda la gente. Estos son los tipos que andan robando aquí en el metro. Bueno, aquí lo paradojal es que las víctimas, ellas acaban de ser víctimas de un asalto, están juntos en el mismo vagón, caso de los delincuentes, rumbo a la estación Baquedano. Es increíble como este tipo van insultando a la gente, a los camarógrafos. Absolutamente descarados, les da absolutamente lo mismo. Saben que van a quedar libertados prontamente porque no hay víctimas que denuncien. Y eso es un grave problema. No hay víctimas porque las víctimas siguen avanzando y no saben quién les robó. Aquí finalmente ya van a llegar al cuartel policial que funciona aquí en el interior del metro. Lo lamentable de todo esto es que muchas de las víctimas no pueden hacer la denuncia porque no se dan cuenta del robo del que han sido víctimas, valga la redundancia. Entonces, al no haber denuncias, estos tipos la saben por libro, de inmediato son puestos a disposición de tribunales y quedan en libertad. De hecho, registran muy pocas condenas, varios delitos, varias detenciones, pero muy pocas condenas por esta misma razón. Ahora, lo importante de esto es que nosotros hemos podido ver en acción, lo vamos a poder mostrar, usted lo va a poder conocer y reconocer y alertar al resto de la gente cuando estos tipos nuevamente se suban al metro. Nos llega la información de que estos lanzas volvieron al metro. Para confirmarlo, fuimos hasta sus casas para ver si salían y seguirlos hasta la línea 2. Aquí están observando justamente a los delincuentes. Nos vieron. Atento equipo, estamos al lado del pelo duro y el viejo Guille. Bueno, aquí vemos justamente, están a 3 metros de distancia. Aquí se reúnen y están, como se puede ver, preparándose para salir a robar. Están tan relajados que al fin, alia el pelo duro, está con un cepillo de dientes. Y a 100 metros más hacia nuestra espalda están otros sujetos que también figuran entre los más buscados, como lanzas del metro, como carteristas. Mira, mira como le hace señas. Están OK. Ah, mira, le están indicando el auto a nosotros. Un integrante de nuestro equipo se subió a la micro y acaba de confirmar que el calfín, alias pelo duro, va arriba del microboot. Podemos conversar contigo. Pero me preocupa de la gente porque yo represento a esas personas que tú robas. ¿Has visto a mí? ¿Has visto a mí? ¿En qué andaban ahora? ¿En qué te importaba cuando yo? ¿Y el otro día en el metro, qué estaban haciendo? ¿Cuál metro? Cuando los detuvieron. Aquí se reúnen y están, como se puede ver, preparándose para salir a robar. Y a 100 metros más hacia nuestra espalda están otros sujetos que también figuran entre los más buscados, como lanzas del metro, como carteristas. Mira, mira cómo le hace señas. Están aquí. Ah, mira, le están indicando el auto a nosotros. Vamos, cuidado, el pelo duro ya cachó. Ahora ya se están yendo ellos. Ya están al lado. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, se va a esconder. Vamos. Quedaron muy nerviosos. El auto estaba absolutamente defunado porque los tipos que estaban a 100 metros de distancia le hacían señas a que miraran el auto. Situación que fue advertida por Calfín, alias el pelo duro. Atento equipo. El tipo que se conoce como el viejo Guille, que es Guillermo Antonio Castro, ¿dónde está en este momento? Lo tenemos a la vista. Está en una esquina conversando con una señora. Está con mochila ni con chaqueta. No está preparado para salir como las veces que siempre lo hemos grabado esperando a la micro. Así que también creemos que hoy día no va a salir al metro. Perfecto. Gracias. Parece que hoy día ya nos dieron demasiado. Los tipos han visto algunas campañas del metro justamente que tienden a combatir el problema delictual que les afecta. Además, al percatarse de la presencia de vehículos extraños, que para ellos son evidentemente todos sospechosos, lo más probable es que hoy día ya cuando son cerca de la una de la tarde ellos no van a salir. Como reza el dicho, si el río suena es porque lanzas trae. Al día siguiente volvemos al sector para ver si saldrán al metro. Y como son tipos responsables, toman la micro 302 rumbo al centro de Santiago. Ahí va la locomoción, el microbus, donde va este grupo de sujetos que se dedican a carterear o hacer lanzazos en el metro. Un integrante de nuestro equipo se subió a la micro y acaba de confirmar que Luis Calfín, alias Peloduro, va arriba del microbus junto a los otros dos sujetos. Aquí podrían bajar. Ahí van. Ahí se van. Mira, ahí se están... Ahí va corriendo, ahí va corriendo. Luis Calfín nos detecta y en vez de entrar al metro, se sube a un Transantiago para evadirnos. Ahí ya nos cachó ya. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Podemos conversar contigo? Vamos a hablar con usted, así que nos va a venir. Nos conocemos, te hemos seguido, te hemos visto a ti también. Sí, pues sí, pero sí, te hemos visto. Pero me preocupa de la gente porque yo represento a esas personas que tú robas. Pero usted roba ya a los pobres. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Varias veces? ¿Ahora en quién andaban? ¿En quién andaban ahora? ¿Qué te importaba cuando yo? ¿Cómo voy a hacer sábito? ¿Y el otro día en el metro qué estaban haciendo? ¿Cuál metro? ¿Cuánto lo detuvieron? Gente que te conoce, gente que te conoce me dice que tú podés conversar, güey. Luis, cuando robas ya a la gente pobre, güey, no te da pena. El otro día te detuvieron con el Gigante, con el viejo Guille. ¿Cuál Guille? El viejo Guille lo hemos visto vomitando, vomitando. ¿El viejo que se sienta ahí en el caliente? El viejo está enfermo. ¿El viejo Guille me va a decir que no roban la micro en el metro? ¿En el metro, a los pasajeros? No, 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 nunca me has visto nada. ¿Te hemos visto? Ni sabís tú como el arte que las personas hacen. Para ti es arte, para las otras personas es una pena, porque se quedan sin la plata para comer. ¿Qué plata? ¿Me has visto sacando plata? ¿Me has visto sacando teléfono? Luis, Luis, ¿te vay? ¿Tú te vay? ¿Te vay a Europa? No, no, tranquilo no. ¿Ah? Tranquilo no. Ya. ¿Que te vaya bien? Da rabia, impotencia escuchar a estos tipos que siguen robando todos los días. Nos dicen que se van. Lo más probable es que sea cierto, ya los tenemos fundados. Estos tipos van a ser vistos para ustedes, van a ser reconocidos. Y esperamos que no sigan robando a los pasajeros. Hay que recordar que todos los días, por lo menos 400 lanzas o cartanistas suben al metro de Santiago. Estos forman parte de los 400. En total incluso suman cerca de 1.200 los lanzas absolutamente identificados que se mueven todos los días por el metro de la capital. Nosotros en la red tenemos aproximadamente 600 vigilantes privados, algunos de ellos de civil. Y entonces lo que hacemos es que ellos se comunican por radio, ya no con los vigilantes, y los llevan hacia el lugar. Y en ese lugar lo que normalmente ocurre es que algunos de nuestros vigilantes se acercan a la persona que está con una actitud sospechosa y la persona al verse observada inmediatamente se retira y deja la persona. ¿Cuáles son las donde se concentra el mayor número de delitos? La línea 2, la línea 5, la 1, donde permanentemente hay que estar efectuando un mayor control y fiscalización. Me decía usted que habitualmente es este momento cuando... Por ejemplo, claro, aquella persona que está con un audífono y que se encuentra con su celular al interior, en muchas oportunidades, si no tienen las manos en los bolsillos y pierden el contacto con el teléfono, hay otras personas que están observando, ven esto, incluso muchas veces por el tipo de audífono pueden saber qué tipo de celular es el que tiene la persona. Y en ese sentido provezan esta apertura o cierre de puertas para poder sustraerlo y salir rápidamente y tomar las escaleras. La técnica del torero viene desde muy antiguo en los años. Esto viene desde España, alguien lo hizo, un torero, se robó lo que comía un toro en un torero. No puedo aguantarme la risa. La técnica del torero es algo totalmente antiguo, pero nosotros tratamos de ver qué relación tiene con el cantante Chayanne, porque Chayanne... La técnica del torero es algo totalmente antiguo. La técnica del torero es algo totalmente antiguo. Gracias por ver el video.